Vamos a ver lo que sería Daily Dose of Internet Dice, llamando a las profesoras por sus primer nombres ¿Ustedes hacen eso? ¿Nunca se equivocaron de decirle a la profesora mamá o algo así cuando eran tipo de primaria? Hola a todos, esta es tu Daily Dose of Internet Estos estudiantes querían ver lo que hubiera pasado si llamaban a sus profesores por sus primer nombres Ah, quieren saber que es lo que pasa si llaman a sus profesores por su primer nombre Hola Matt Hola Matt Hola La cara rara Hi Lacey Patterson Miss Patterson Miss Patterson Viste tipo profesora Patterson ¿Cómo te atreves? ¿Este qué es? See you later ¿El punto? No mantiene la hoja No sé ¿Cómo? ¿Cómo? Estás rompiendo las reglas en el parque Es un pedazo de equipamiento No te lo puedo creer ¿Qué hijo de tu madre, boludo? Es un chabón que es descapacitado Y puedo usarlo como descapacitado Dice que está rompiendo las reglas, boludo ¿Qué hijo de puta? ¿Sabes las reglas? ¿Cómo te permiten estar ahí, boludo? ¿Qué hijo de puta, boludo? ¿Qué hijo de puta, boludo? ¿Depresa el pedazo de descapacitado para empezar? ¿Ok? ¿Estás una falla? ¿Nosotros te amabas? ¡Mierda! Ha 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 ha, estamos muy bien en este This family's house was on fire and they had basically no sense of urgency and the police officer was getting frustrated You need to get out! I'm gonna break the window, watch out You gotta get out! I can't let you get hurt What's the problem? Chia, carcco! What? We gotta get you out of here, buddy Why, of course? Because the house is on fire, man No, 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 no Because the house is burning They are on a birthday They are on a birthday One of my subscribers recorded this video Of a dolphin teasing a seagull with a fish Uh, he's trying to get out of here with the fish How toxic To the head To the head That is the end of this video I really hope you enjoyed And I'll see you guys again very, very soon Later